Tengo una buena vecina en la misma calle que siempre está corriendo con sus hijos, llevándolos al fútbol, a la banda de la escuela, clases de natación o las juntas de la escuela. Nunca había visto a una mamá tan ocupada. Y durante estas actividades tan importantes, ¿tú crees que tiene tiempo de cepillarse los dientes después de comer o después de un aperitivo? Estas son las perfectas oportunidades de incluir nuestra goma de mascar con floruro. Y a los niños les gusta la goma de mascar. Ellos no necesitan saber que es buena para los dientes y encías. Es una buena oportunidad. Guy Gum, pruébala. Estamos en eBay. Y lo mencioné, aprobado por FDA.